¡Río! ¡Panque Nacional de la Tijuca, Brasil! Estamos en el punto más alto del pico de la Tijuca, a 1.022 metros de altura. Desde aquí tenemos una vista espectacular en 360 grados de toda la ciudad de Río de Janeiro. Al fondo, por ejemplo, podemos ver el Estadio de Maracaná o el puente que une Río con Niterói. Estamos en la Cascachiña Taunay. Es una cascada de 35 metros de altura. Es la más alta y importante del Parque Nacional de la Tijuca. Mirá. Está listo. Ok. ¡Vamos! La Piedra de Gavia es una piedra de 842 metros de altura. Ella siempre sirvió como referencia para los navegantes por su forma y características. Y otro dato muy importante, es un punto de referencia para quien gusta del montañín. Y para finalizar nuestro paseo por el Parque Nacional de Tijuca, nos vinimos hasta el Mirador de Dona Marca, a 364 metros de altura. Desde aquí podemos tener una vista excepcional y privilegiada de toda la ciudad de Río de Janeiro, incluyendo el Corco Bado. Entonces, ¿qué estás esperando? Vení a conocer el Parque Nacional de la Tijuca. Vení a conocer Brasil. Gracias.